¿Cómo conseguir más seguidores en Twitter? Seguro que te has hecho esta pregunta millones de veces y has leído millones y millones y millones de tácticas que te van a salvar todo y demás. Al final, la forma más fácil de conseguir seguidores en Twitter es entra en cualquier hashtag que te guste, más que te guste, o cualquier hashtag que sea interesante para tu negocio e interactúa con la gente. Es tan sencillo como eso, intenta aportar contenido y demás. ¿El problema de esto qué es? Pues que al final tienes, uno, que aportar contenido e historias que valgan la pena, dos, dedicarle tiempo. Algo que la gente se obsesiona al final con que, bueno, quiere conseguir unos resultados muy rápidos y entonces empieza a hacer técnicas bastante intrusivas como son el follow back. Para los que no lo sepan, pues es seguir de forma masiva y el que te siga, pues lo mantienes, el que no te siga, pues lo quitas de en medio. Y al final, ¿eso qué sentido tiene? Pues ninguno, porque estás siguiendo como un loco sin al final conseguir lo que buscas. Así que lo que te recomiendo es que si quieres conseguir seguidores en Twitter, intenta ser un usuario activo en Twitter.